Bueno, estamos aquí llegando al Zulia, jueves del lago China Puente y Servicios, cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hemos llegado al Zulia, todo el gabinete del presidente Nicolás Maduro, ocho ministros con su viceministro, jefe de instituciones, ministerio de las comunas, agua, electricidad, servicios públicos, alimentación, ecosocialismo, todos un solo equipo de trabajo para atender las necesidades de los zulianos y las zulianas. Y vamos a hacer todos los jueves, que hemos llamado jueves de lago China Puente y Servicios, para atender las necesidades del pueblo del Zulia, para distribuirnos las responsabilidades, todos los ministros con su equipo de viceministros se desplegan, tenemos una comisión también del Ministerio de Salud para hacer un levantamiento y diagnóstico de todas las áreas de salud, seguir supervisando todas las actividades ordenadas por el presidente Nicolás Maduro. Estamos todos y estamos seguros que juntos venceremos.